¡Gracias! ¡Eso es espectacular! ¡Gracias! ¡Eso yo lo saco con un diablo! ¡Esto debe ser bueno! ¡Lo voy a ver! ¡Voy a grabarlo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Le he puesto el señal de mano para que no se moviera! ¡Esto es un Volkswagen Combi! ¡Sí! ¡Un Volkswagen Combi! ¡Bien! Voy a grabarlo... Esto es muy interesante. Vean... ... ¡Vamos! ¡Vamos! Los Forbind y Nuestra Ojo también lo son Estos no dejan botado en ninguna parte Me gustaría ver un huevo en uno de esos furcones chinos a ver si pudiera tenerlo andando 40 años ¿Cuántos han pasado de moda desde que salieron los? Y estos siguen, siguen ¡Aplica! Allí están las ruedas Firma acá que este es el cánibre que está roto El patín y los dicos de frenos ¡Vamos! Anda a ver cómo le sacan el aire cómo desmontan el neumático ¡Vamos! El mismo tema que están tratando en los reformos ahora aquí es de Nino Capricones de Luigi Tenco Es decir, el catálogo de Gondotane es como para revisar la vieja obra de canciones italianas que son extrañadas Oye... ¡No me gusta el look! ¿Viste cuando lo sacaron o no? ¿Grabé cuando lo sacaron? Y haciendo un despliegue vocal que toca otras cuerdas completamente distintas ¿Qué tal? Yo te diría que yo te diría que el registro vocal es más vocal Es tanto más concreto que un tema más audioapista o realitar o material y el mundo real requiere realmente una garganta a ola 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!